La tragedia en Quetame de esta madrugada. Debido a las fuertes lluvias en algunos municipios del departamento de Cundinamarca y el Meta, se han presentado deslizamientos y una fuerte avalancha en la zona rural del municipio de Quetame, Cundinamarca. La tragedia sucedió en horas de la madrugada, donde, según informa el Cuerpo de Bomberos del municipio, hubo una creciente subida de la quebrada La Marcelita, específicamente en la vereda El Naranjal, zona rural de Quetame. Según las autoridades de Cundinamarca, la vía al llano está completamente colapsada, en la que varios transportadores se vieron afectados en las horas de la madrugada, ya que reportaron la situación desde el peaje, el cual también presenta algunas afectaciones que no permiten el paso de los automotores. Hasta el momento, las lluvias continúan en la zona, lo que ha dificultado las operaciones de búsqueda y de remoción de escombros. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y los organismos de socorro se encuentran realizando la búsqueda de los desaparecidos y un censo para saber el número exacto de familias que residen en el lugar. Si quiere conocer más sobre esta noticia, visite eltiempo.com. CC por Antarctica Films Argentina